Sintonizan la cadena catalana, Radio España de Barcelona, Radio Girona, Radio Lleida y Radio Penedés. Radio Reloj de Radio España y su cadena catalana les ofrecen... Contraste de opiniones. En septiembre de 1970 nacía a las ondas un programa deportivo de participación ciudadana. Era un proyecto arriesgado y que en un principio fue mirado con escepticismo y no exento de ironía por los mismos profesionales del medio radiofónico. Fútbol, fútbol, fútbol en la cadena catalana. Y el Pineda 2. Terramar. Costa Brava. Radio España. Radio Reloj. En conexión deportiva. Tiempo para el encuentro Zaragoza-Español. El rechace de pelota a Verdugo. Verdugo lanza por el lado izquierdo a Marañón. Ya en terreno del Zaragoza. Marañón en la línea media. Es un tomadaque. Impresionante lanzamiento de Marañón al lado contrario. Donde se encuentra Roberto Martínez. Para. Tira por Lanzo. Y gol. De Roberto Martínez cruzando la pelota por el lado derecho. De la portería de Ida Justa que ya no es invicto. Realmente vamos a ser sinceros y siempre con los de la por delante. No ha sido acogido con excesivas muestras, afecto y cariño los jugadores del Barcelona. El milagro futbolístico empieza a caminar en el campo del Barça. Gran de forma inverosímil. Desde la misma línea de fondo ha cruzado el balón sin ángulo de tiro. Por detrás del meta de Brie que ha conseguido el primer gol del Barça. Cuando lanza de la cruz dentro del área. Va a tocar a Sensi. Cabezazo de Dusbaba rechazando. Finalmente Thyssen va a recoger Subiría. Más emoción no puede ser. Subiría se revuelve. Puede ser la jugada personal. Se lleva Subiría al balón. Mata dentro del área. Adentro del área tira Subiría. Gol. 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 Estamos a punto de la gran apoteosis. A punto de la gran apoteosis, amigos. Esa apoteosis que tiene que conmover hasta los cimientos toda Barcelona deportiva. Toda Cataluña deportiva. Va a sacar ya el Barça de la cruz hacia atrás. ¡El Barça campeón! ¡Campeón el Barça! ¡Campeón el Barça! ¡Campeones! 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 ¡Campeón el Barça! ¡Campeón el Barça! Amigos, la locura, la locura, la locura, el apoteosis, se va a hacer entrega de la Copa de campeones de la Recopa al Barça. El próximo 7 de mayo en Sevilla, Rudy Ventura. Pues sí, yo intentaré por todos los medios. Tengo un contrato, pero intentaré, como la otra vez que fuimos a Basilea, intentaré precisamente cambiarlo para otra fecha para poder estar el 7 de mayo en Sevilla contigo. Allí estaremos, porque creo que todo se inició cuando dijimos la trompeta mágica para que el Barça consiga su segundo gol ya a los 20 segundos. El Barça, empujado por esas notas del andaván, del nuestro andaván, de la cadena catalana y del Rudy Ventura, conseguían llevar al Barça hacia estos momentos inenarrables que hemos vivido en el Camp Nou y que hemos intentado. Pobres de nosotros, no hemos sabido, yo creo, hacerles llevar esa emoción. Era nuestro deseo, pero sé que nos hemos quedado cortos. Era imposible narrar, hacerles vibrar, hacerles llevar lo que aquí ha sucedido. La reacción de aquel pueblo nuestro en representación del FC Barcelona. Sintonizaron la cadena catalana.